El balance realmente positivo, primero por la convocatoria, pese al intenso frío y al viento, bueno, una muy buena convocatoria, vinieron ciclistas de Villa Constitución, de Figuera, de Ramallo, vino un grupito, de Rosaseco también vino otro grupito, gente de aquí de Villa Constitución, alrededor de unos 100 personas, no conté la cantidad, pero muy bien, fue un éxito, más éxito aún, cuando se llevan la sorpresa del Camino de la Costa, un lugar maravilloso para recorrer, unos paisajes realmente hermosos, tal es así que estamos en vista de realizar un viat plom, desde ese lugar recorrido con la Federación Santa Fecina de Ciclismo, dentro del mes de julio, los primeros días de julio, bueno, esto es importantísimo para nosotros y para la región. Bueno, el lugar estupendo, lo vamos a utilizar muchísimo con las escuelas para que vayan a ver todo lo que es la flora, la fauna y todo lo que representa ese lugar y el regreso posterior a barrio Puesta del Sol, donde hemos disfrutado con la vecinal, unas buenas tortas fritas, una buena tarde de música con Manuel Faría y la Sin Sol, estuvo la presencia del intendente y bueno, todo contento, todo muy bien, un balance estupendo y esto marca que la ciudad de Villa Constitución no solo es la plaza de las dos rutas, también hay otros lugares donde se pueden aprovechar y otra gente donde también tienen necesidad de ver otros distintos tipos de espectáculos, como por ejemplo los extremos de nuestra ciudad. Carlos, ¿cómo sigue la actividad del área de turismo? El 21 tenemos la presentación, vamos a estar apoyando a todo lo que es atletismo en Cilsa, posteriormente ya estamos organizando este viatlón, estamos organizando el museo itinerante, que ya estamos en el final para terminarlo o para hacer y bueno, vienen muchos eventos posteriores a todo esto que lo vamos a ir anunciando a medida que vaya transcurriendo el tiempo.